¡Hola chicas, chicos! ¿Cómo están? Bueno, vamos a aprender algo que es súper sencillo de hacer, pero a mí me da miedo hablar de ello porque hay que utilizar cosas químicas y luego me aterra. Me aterra a veces decir cosas para ustedes que a lo mejor a alguien le pueda caer mal eso y que me digan, es que la Gaby Tips dijo, y pues sí me da miedito, ¿verdad? Pero bueno, ustedes lo han preguntado bastante, así que hoy se los contesto por medio de un video. Es cómo aclarar los vellitos de nuestros brazos con polvos para decolorar y obviamente necesitamos activarlo con un peróxido. En este caso vamos a utilizar de 20 volúmenes, pero sí hay un truco. Hay un truco para que, ah, es que yo sé, yo sé que tú lo has hecho y has sentido en lo que te pones y estás, ay, 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 por favor, ya, 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 y estás desesperada o desesperado porque ya empiece a aclarar tu vello porque sientes picazón, ¿verdad? Sientes así horrible. Y bueno, pues yo les voy a pasar un tip, también me pasaron a mí, que sí funciona como quiera. Les digo, sí vas a sentir, obviamente es algo químico, ¿verdad? Este, sí puedes sentir todavía convenzóncita, pero no aquella convenzón intensa, que no, que, de verdad, te parece un castigo. Qué convenzón espantosa que dices tú, qué barro, ¿qué me está diciendo? Me está torturando, me quieren poner bonita o me están castigando por algo, ¿verdad? Que dices tú, ese picazo no se la deseo ni mi peor enemigo. Bueno, sí hay algo para minimizarlo, va a ser muchísimo menos de agresión, que vas a recibir muchísimo menos y aparte te va a humectar tu piel, que es lo que queremos hacer, ¿verdad? Protegerla. Vamos a utilizar polvo de colorante, el que tú gustes. Vamos a poner poquito, no muchísimo. Necesitamos tener recogido nuestro cabello, por eso traigo este peinado, nada hermoso. Ah, adiós, aritos, adiós aretes. Una blusita sin mangas, la que tú tengas en casa y que digas tú, esta es la que utilizo ya, no me importa que se pueda echar a perder. Esta a mí sí me importa, pero no tengo otra. Voy a hacerlo con muchísimo cuidado para no mancharla, porque esto decolora y echa a perder tu ropa. Sí, si te cae el polvo, si te cae lo que vamos a hacer ahorita, el producto, ya has echado a perder tu ropa, ¿ok? Así que tengamos cuidado, tu cabello también recógelo para que no se manche de esto, para que no se decolore, ¿ok? Vamos a necesitar una ollita, un platito, lo que tengas en casa. Ponemos un poco. Tú calcula, ¿verdad? A lo mejor lo vas a hacer tú con tu hermana, tú con tu prima, tú con tus amigos, este... Así que tú sabes, tú sabrás cuánto utilizar. Peróxido de 20 volúmenes, ¿cuánto? Pues, una iguala. Yo ahorita le voy a, lo voy a empezar a mezclar. Ahora, necesitamos, necesitamos un, una brocha para, lo utilizan para pintar el cabello. Todo esto lo consiguen en las, en las tierras donde venden productos para belleza, ¿ok? Oigan, aguas, aguas, porque yo sé que muchos de nosotros, pues ahí de repente tenemos el vellito facial o el bigote, ¿eh? Pues que se vea así muy oscurito y dices, me voy a poner, aguas, aguas, porque si te lo puedes decolorar, pero luego si se te pasa de tueste, si se te pasa de coloración, pues a ver medio falso, ¿no? Si tú estás de piel muy blanca, ok. Pero si tú estás de piel así como yo, morenita, pues ten cuidado, ¿no? Porque a lo mejor que de un lado no se ve mucho, pero del otro te da el sol y se ve ahí medio güero, como que no va, ¿verdad? Así que tengamos cuidado, ¿ok? Para todo lo que sea de la cara y así el área del bozo, este, yo les sugiero una depilación láser definitiva, de verdad, de verdad, este, vale la pena invertirle, ahorrarle, no lo hagas ahorita, ahorrale. De manera que puedes hacer, quitártelo con cera o con las pinzas, pero en el inter, pues ahorrale, ¿verdad? Así vale la pena, de verdad. Bueno, yo aquí tengo ya mi, mi preparación. Preparación, truco, vamos a poner crema para que no tengamos aquella comezón insoportable. Sí, vas a tener tantita, te escucha, de verdad, no vas a decir, ay, la gaveta y petición que no ha pasado nada y no se siente nada. Súper padre, porque sí vas a sentir algo, pero es algo mínimo, muy diferente a si te lo pusieras directo. Aplicamos crema, yo en este caso estoy utilizando una crema, ouch, que me hidrate, ¿ok? La que tú tengas en casa. Yo sí no les sugiero que se pongan aquellas de Victoria's Secret o de Bad & Body, que huelen rico, ¿no? No. Cremitas con olor bonito a pera y a chavacano y fresitas, que rico, pero no aquí, ¿ok? Necesitamos una crema que te contenga glicerina, que contenga bla, bla, bla. O sea, que sea para el cuerpo, que te hidrate el cuerpo. Digo, esta huele rico, huele a coco. Pero evitemos las cremas con loción, ¿sí? Ponemos un chorrito y lo mezclamos. Comencemos. Va a ser bien fácil, chavos. Vamos a comenzar. Vamos a poner así, como si fuera un elote, como un elote de... Que estás echándole la mayonesita al elote. O, bueno, para mis amigos chilenos es un choclo, ¿ok? Ah, y para mis amigos también... Sí, Centroamérica también dicen así, ¿verdad? ¿Hay cuando que le están poniendo cosas a su choclo o a su elote? Y, bueno, todavía no me pica, todavía está súper bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos minutos lo vamos a dejar, Gaby? Tips, por favor, dinos. La verdad, no sé. Eso depende de tu vello, qué tan rebelde sea, qué tan grueso sea. Ya huele con su ropita, ¿sí? Todo. Vamos a ponerle en todo el brazo. Eso sí depende totalmente de tu vello, ¿sí? Porque es que, Gaby, ¿cuánto tiempo? No, no. Tú dijiste que 20 y en 20 ya estaba aquel güero, Arby. O tú dijiste que 20 y en 20 estaba... Oigan, por todas partes, ¿eh? Y en 20 estaba que se te vea negro. Oigan, negro, eso sí, de verdad, tú tienes que estar checando. Oigan, no se siente nada, no me pica nada. A mí, Gaby, en este instante, nada. También depende mucho del tipo de piel que tienes. Si lo tienes muy sensible y que eres blanca, así súper transparente o que todo te pasa, bueno, pues no sé, piénsale o ponle en una partecita y ve tú qué pasa, qué sientes, ¿no? Yo a mí me puedo poner todo, a mí no me sucede absolutamente nada. Este... Y el tiempo pues lo voy a estar checando yo. Con la punta de mi, este, brochita, voy a hacer, o sea, me fijo, ¿no? Y ya digo, ¡ay no, ya! ¡Ya! O, oye, no, todavía le falta, ¿verdad? En sí hay recomendación de una amiga a de ustedes. Si tienes la piel muy morenita, no hagas que decolore mucho. Si vele, baja dos, tres tonitos a tu bello que esté cafecito clarito. Está más lindo que si estuviera rubio, ¿ok? Que si estuviera muy, muy, muy decolorado. ¿Ok? Bueno. Bueno, ya vieron, decolorado es en decolorar. Se ve extraño, ¿verdad? No sentí nada, no me picó a mí, Gaby. Espero que ustedes tampoco sientan nada. No duré casi nada con el puesto. Lo estuve checando rápido y obviamente en este instante voy a hacer esta otra parte. Entonces, bueno, chicas y chicos, gracias por seguirme, gracias por verme. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en YouTube. Y también, ¿sabes que tengo una página blog que se llama GabyTips.com, donde están casi todos? Donde están todos los videos para ti acomodaditos, en orden, 400 y cacho de videos. También tengo Facebook, que es GabyTips, y también tengo Twitter. Si me haces el favor de agregarme, bueno, me harías, pues bueno, me harías súper feliz. Gracias por verme, se portan bien, se ponen guapos, se ponen guapas, y nos vemos pronto. Adiós.